Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, estamos de vuelta con la información local aquí en Radio Arcos, en este informativo, perdón, segunda edición, en este viernes 22 de abril. El alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, junto a la delegada de Cultura, María Macías, y también el arqueólogo Jesús Román, han dado a conocer la llegada a Arcos del proyecto ADN Memoria Histórica, puesto en marcha por la Diputación de Cádiz. Esta iniciativa tiene como objetivo recopilar muestras genéticas de familiares de represaliados del franquismo, para una futura identificación de cuerpos en el caso de sumación de fosas comunes. Para ello, durante la mañana del sábado 30 de abril, en la Biblioteca Municipal de Miguel Mancheño, ubicada en el Paseo de Andalucía, se van a recoger muestras genéticas de familiares de represaliados para la creación de un banco genético que ayude a identificar a las víctimas del franquismo. En Arcos, según la delegada municipal de Cultura, María Macías, se estima que fueron más de 90 personas las asesinadas cuando se produjo el golpe de Estado. Personas que, a día de hoy, según Macías, siguen en las cunetas y que sus familiares siguen sin poder darles una digna sepultura. La escuchamos. Proyecto ADN de la Diputación de Cádiz. El proyecto ADN es una iniciativa del Servicio de Memoria Histórica Democrática de la Diputación de Cádiz que pretende obtener muestras de ADN de familiares de represaliados y represaliadas del franquismo para una futura identificación en el caso de sumación de fosas comunes. Debido a la alta edad que tienen ya los hijos y las hijas de estas personas represaliadas, pues al menos si en vida no pueden llegar a ver cómo se suman los rechos de sus familiares, al menos les podrá quedar consuelo de que sus rechos genéticos están bien guardados y que, en el caso de que en un futuro se sumen, se podrá proceder a una identificación. Desde hace un tiempo, pues venimos solicitando a la Diputación de Cádiz la localización de esta fosa de la que tenemos constancia, tanto por documentos como por testimonios orales, a través de GeoRadar y ya, si todo va bien, antes del verano se cerrará la localización en la zona del Tesorillo y en la zona del cementerio que se quedó sin sondear en el 2016. A la vez y paralelamente se está trabajando también en la creación de una sala de la memoria en el Palacio del Mayorajo, basada en estudios y en trabajos del historiador arcenso Antonio Ortega, que también, si todo va bien, se inaugurará antes de que acabe el año. Volviendo al proyecto ADN, las muestras aquí en Arco se recogerán el próximo sábado 30 de abril en la Biblioteca Pública Municipal Miguel Mancheño, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Si alguna persona, por algún problema de movilidad o de enfermedad, no pudiera acudir y estuviera interesada, pues por favor que nos lo haga saber y iremos a su domicilio y allí se le realizará la toma de la muestra de ADN. Puede llamar al teléfono de la biblioteca, al 956 70 46 94. En Arco, que tengamos constancia, hay más de 90 personas que fueron asesinadas cuando se produjo el golpe de Estado, porque quiero aprovechar la ocasión para recalcar que en Arco no hubo guerra civil, que en Arco hubo un golpe de Estado, que acabó con la vida de más de 90 personas inocentes, que a día de hoy siguen en las cunetas y que sus familiares siguen sin poder darle una digna sepultura y sin poder cerrar ese duelo. Muchos de estos hijos e hijas de represaliados, como ya digo, han fallecido con la pena de no poder saber dónde están sus familiares y de no poder cerrar este ciclo, este duelo. Y bueno, pues con esta toma de muestras de ADN, por lo menos se les da una esperanza y un consuelo de que si fallecen sin que por desgracia puedan encontrar a sus familiares, pues que puedan tener la tranquilidad de que en el caso de que aparezca se les va a identificar correctamente. Por otro lado, el arqueólogo Jesús Román ha detallado que cada vez que se han excavado fosas en la provincia de Cádiz, desgraciadamente no se han encontrado a todos los familiares de las víctimas. De ahí que se haya creado este proyecto ADN para recoger todas las muestras genéticas posibles a familiares que consideren que algún miembro de su familia fue asesinado. Lo escuchamos. Cada vez que excavábamos una fosa, pues se buscaban a los familiares que podían estar relacionadas con las víctimas que estuvieran en dicha fosa. Desgraciadamente, a lo largo de todos los procesos de sumación hemos tenido muchos problemas. Siempre hemos tenido más víctimas, es decir, cuando hemos dado con la fosa, hemos tenido más víctimas que familiares. Por ejemplo, en Puerto Real, de 193 cuerpos que recuperamos, solamente tuvimos a 60 personas. Esto nos da la idea, la dificultad a la hora de poder llegar a todas las personas que son familiares de víctimas. Por ello, cuando se le planteó este proyecto a la Diputación, que lo ha acogido en su seno y lo está impulsando de forma decidida, estimamos que ya no cabía la posibilidad, debido al tiempo transcurrido, es decir, hace más de 86 años del golpe de Estado, estas personas ya, muchos de ellos, desgraciadamente no están y otras son muy mayores. Pues se decidió que se abría todo el abanico para recoger las muestras a nivel provincial, todas las que pudiéramos. Entonces, poco a poco vamos a ir por cada localidad donde no se haya abierto ese proceso. Por ejemplo, en Jerez se abrió, en San Fernando está abierto, en Cádiz está abierto, Puerto Real estaría casi terminado, pero en aquellas localidades donde no llegamos, donde todavía no se han hecho procesos de exhumación o no se ha localizado la fosa, vamos a estar recogiendo estas muestras. Es importante a la hora de hacer un llamamiento a todos esos familiares, posiblemente a los más directos, ¿vale?, a hijos y si queda, a algún hermano, para que vengan, para que les recojamos las muestras. En caso de que no puedan, nosotros iremos a su casa y les recogemos. Es muy sencillo. Es un hisopo, que es como una especie de bastoncillo, y lo que hacemos es frotar los carrillos laterales y recoger una muestra de saliva. Es indoloro, muy rápido y simplemente tienen que rellenar unos formularios a la hora de tomar los datos, tanto de las víctimas como del familiar que da la muestra. Y un consentimiento en el que se dice que da ese consentimiento a la hora de tomárselo. Esto, posteriormente, se mandará a la Universidad de Granada y entrará a forma parte de un banco genético, ¿vale?, que en el futuro, si se van interviniendo las diferentes fosas, hay que tener en cuenta que nos quedan muy pocos años hasta que los familiares más directos hayan desaparecido, desgraciadamente, se integren tanto las muestras óseas como las muestras de saliva en ese futuro banco genético. Banco genético que ahora mismo tendría un carácter andaluz, pero que debe ser un banco genético a nivel nacional, porque hay gaditanos que pueden estar enterrados en Cataluña, en el País Vasco o en Castilla y León, y gente del País Vasco, de Castilla y León, que pueden estar enterrados aquí en la provincia de Cádiz, como pasa en el cementerio de San José en Cádiz. Ese es el proyecto, es lo que queremos, recoger el mayor número de muestras genéticas de esos familiares, tanto los más directos, hijos, hermanos, como aquellas generaciones que ya, desgraciadamente, al no estar los mayores, le suceden, nietos, bisnietos o líneas colaterales que corresponderían. Por último, el alcalde de Arcos, Isidro Gambín, ha destacado que para muchas familias de represalia 2 del franquismo es vital importancia poner en marcha este proyecto, que lo único que persigue es buscar la paz social, y es una cuestión, según el alcalde, de sensibilidad humana. Tratar estos temas de gran sensibilidad tienen una importancia vital para muchísimas personas. Desde Arcos, desde luego, desde la Delegación de Cultura que dirige mi compañera María Macías, desde el Ayuntamiento de Arcos y de este equipo de gobierno que dirijo yo, y gracias a la implicación de profesionales, como el arqueólogo que tenemos aquí, Jesús, pues vamos a poner en marcha lo que se pueda y colaborar en lo que se pueda para ejecutar la aplicación de lo que es la Ley de Memoria Histórica, que es de vital importancia en nuestros días. simplemente persigue buscar la paz social para muchísimas personas. Desgraciadamente no se puede llevar a cabo un tema judicial, porque los implicados en aquella época ya han fallecido y por lo tanto están exentos de responsabilidades, pero sí se quiere dar una o transmitir una seguridad, una paz social entre los familiares de los asesinados represaliados en la guerra civil, en el golpe de Estado del 36, que la necesitan por sentido común y por lógica. Afortunadamente todavía existen administraciones públicas, como es el Gobierno de España, como es la Diputación de Cádiz, como es el Ayuntamiento de Arcos, que estamos por la labor de ejecutar la Ley de Memoria Histórica. Y por el contrario, hay otros que están poniendo obstáculos, están impidiendo que se alcance esta tranquilidad que necesitan los familiares de los represaliados. Y esto simplemente es una cuestión de lógica, es una cuestión de sentido común, es una cuestión de sensibilidad. Creo que es una gran idea el hecho de crear este banco genético para que a medida que se vayan localizando fosas comunes de la guerra, donde están enterrados los represaliados, o que se puedan identificar. Que sus familias conozcan el destino final o la ubicación final de donde están enterrados. Bueno, pues recordamos que durante la mañana del sábado 30 de abril, en la Biblioteca Municipal Miguel Mancheño, ubicada en el Paseo de Andalucía, se van a recoger muestras genéticas de familiares de represaliados para la creación de un banco genético que ayude a identificar las víctimas del franquismo. Los próximos días 30 de abril y 1 de mayo se celebran en Arcos las Cruces de Mayo. En esta nueva edición van a participar casi una treintena de cruces confeccionadas por particulares, asociaciones y colectivos del municipio, a los cuales el alcalde Isidoro Gambín les ha dado las gracias por participar un año más. Además, el alcalde espera que esta nueva edición de las Cruces de Mayo sirvan también como reclamo turístico y como un nuevo aumento de la actividad económica en el municipio. De aquello invitado al pueblo de Arcos a visitar y participar en esta nueva iniciativa, las Cruces de Mayo. Las Cruces de Mayo en Arcos a la Frontera que van a tener lugar el próximo fin de semana, el sábado y el domingo de la semana que viene, en concreto el día 30 de abril y 1 de mayo. Yo estoy completamente seguro de que la celebración de las Cruces de Mayo en nuestra localidad va a ser también un referente más a la hora de atraer visitantes, a la hora de activar económicamente nuestra ciudad. Y eso es lo que queremos y eso es lo que buscamos desde el Ayuntamiento de Arcos. Para ello, llevamos tiempo ya planificando y organizando este próximo evento. Yo quiero dar las gracias a todas aquellas personas que hacen posible todos los actos que celebramos en nuestra localidad, en nuestro municipio, desde el Ayuntamiento de Arcos. Quiero darle las gracias a todas las asociaciones, a todos los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera que participan en la instalación de las numerosísimas Cruces de Mayo que por toda la localidad se van a instalar para el disfrute de todas. Un maravilloso colorido que vamos a tener durante este próximo fin de semana en Arcos de la Frontera. Yo espero y deseo que lo pasemos bien, espero y deseo que sea también un aumento de la actividad económica nuevamente, una continuidad de la realidad económica de nuestra localidad. Y por lo tanto, quiero invitar a los vecinos y vecinas de Arcos a que se vuelquen con la celebración de estas Cruces de Mayo para que podamos disfrutar de un fin de semana vistoso, llamativo y floreado para hacer, si cabe, todavía más bonita esta ciudad. Bueno, pues dentro de la programación prevista para las Cruces de Mayo, destacar que se van a inaugurar el sábado 30 de abril a las seis y media de la tarde en la cuesta de Belén. Participan 29 cruces, 15 de ellas estarán ubicadas en el casco antiguo y el resto en zonas como el Barrio Bajo y otros lugares del municipio. Además de cara a conocer dónde se encuentra cada cruz, el Ayuntamiento ha elaborado un díptico que será repartido a todas las personas interesadas. También el sábado 30 de abril, el grupo Entre Telas Teatro representará en el Palacio del Mayorazgo a las 7, 8 y 9 de la tarde noche el sainete titulado Vuelven las Cruces y el domingo 1 de mayo lo repetirán a las 12, a la 1 y a las 2 de la tarde. A todo ya que sumar la salida profesional de la Cruz de Mayo organizada por la Hermandad de la Veracruz que desfilará el sábado 30 de abril a partir de las 8 de la tarde por el casco antiguo de Arcos. Lo detallaba de esta forma el delegado de fiestas y casco antiguo Juan Ramón Barroso. Se va a celebrar durante el sábado y domingo 30 de abril y 1 de mayo con una peculiaridad y es que cada vez y yo creo que es algo positivo cada vez se va extendiendo el evento de las Cruces de Mayo al extrarradio de nuestro centro histórico, de nuestro casco antiguo. Y un claro ejemplo de ello es que de 29 cruces que se van a instalar este año la mitad, 15, están en el casco antiguo y la otra mitad, 14 prácticamente, la otra mitad están en las zonas de Barrio Bajo y otros lugares de Arcos. Eso es un claro ejemplo del alto índice de participación por parte de los vecinos y vecinas y de la repercusión de este evento que, como decía, después de dos años de pandemia parece que vuelve con fuerza y con muchísimas ganas. Dentro de la programación, decir que el sábado 30 de abril a partir de las 6 y media de la tarde en las inmediaciones de la Cuesta Belén tendrá lugar el acto de inauguración de las Cruces donde, bueno, tanto el equipo de gobierno como la comitiva que normalmente se forma con todo aquel que quiera participar y nuestras molineras, tanto adultas como infantil y el corregidor infantil, pues haremos un pasacalle visitando las cruces del centro para hacer la entrega de un obsequio conmemorativo y agradecer, por supuesto, la participación. Ese mismo día, el sábado, desde el grupo Entretelas Teatro se va a recuperar de nuevo la interpretación del Sainete, Vuelven las Cruces es una obra escrita por Salvador Pérez Sala y ellos pues lo suelen hacer en un Sainete de unos 15 minutos, si no recuerdo mal, de duración y lo hacen en diferentes horarios en concreto, el sábado 30 lo interpretarán a las 7, a las 8 y a las 9 de la tarde-noche en el Palacio del Mayorazgo igualmente, el domingo 1 de mayo lo repetirán a las 12, a la 1 y a las 2 de la tarde el mismo formato, la misma obra pero para todo aquel que no pueda hacer cárcel el sábado tenga la opción también de hacerlo el domingo y el sábado 30 también como ya se inició hace unos años pues tendrá lugar la salida procesional de la Cruz de Mayo organizada por la Hermandad de la Veracruz y bueno, es una procesión pero no una procesión más porque aparte de bueno, de poder pasear por las calles de nuestro centro histórico a partir de las 8, como os digo la Cruz de Mayo lo hacen también una cuadrilla de costaleros jóvenes que también, pues de esta forma se le da la oportunidad a aquellos jóvenes aficionados a la Hermandad de Escofradía a la Semana Santa que tengan su sitio también y puedan tener la oportunidad de poder cargar un paso en este caso el de la Cruz de Mayo 47 minutos sobre la 1 de la tarde y hay más noticias un equipo del Servicio Andaluz de Salud se desplaza hoy hasta Arcos para llevar a cabo una campaña de donación de sangre si quiere donar sangre puede hacerlo esta tarde noche en el consultorio El Pósito en la calle Corredera la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Arcos informa que debido a la previsión de lluvias se aplazan las actividades previstas para mañana sábado en torno a la celebración del Día del Libro que se iban a celebrar en la Plaza de la Caridad y en el Paseo de Andalucía Mañana con motivo del Día Internacional del Libro la Asociación Círculo de la Unión ubicada en la calle Boticas en el Casco Antiguo va a acoger a partir de las 12 del mediodía la exposición y venta de libros de autores locales también se pondrán a la venta libros antiguos y habrá cuentacuentos y actividades para los más pequeños mañana a partir de las 6 de la tarde recordamos en el Círculo de la Unión este domingo 24 de abril tendremos la procesión del resucitado en Arcos de la Frontera la salida del templo será a las 12.30 horas la entrada será a las 14.30 horas desde la parroquia de San Francisco el recorrido será el siguiente salida del templo San Francisco Plaza de las Aguas Calle Romero Gago Calle Álamos Camino de Bornos Calle Granada Calle Ecuador Cucarro Calle Hoya y Calle San Francisco Procesión del Resucitado en Arcos de la Frontera Procesión del Resucitado aquí en Arcos el domingo desde la parroquia de San Francisco y cambiando de asunto vamos a conocer cómo se presenta el fin de semana deportivamente hablando nos informa nuestro compañero Antonio Barea Antonio adelante Buenas tardes compañero buenas tardes a todos los oyentes de nuestro informativo el tiempo del avance de la información deportiva ya en nuestro primer avance damos un repaso a todos los partidos que vamos a tener a lo largo del fin de semana y ahora pues tenemos dos temas que tocar por una parte la gimnasia rítmica de una chica de Arcos de la Frontera Gloria Peña Garrido tiene 17 años ella salió de las escuelas deportivas de gimnasia rítmica de Arcos actualmente en el club de gimnasia rítmica de Jerez y que resulta de que se encuentra ahora mismo en Zaragoza motivo de que mañana a partir de las 9 de la mañana va a participar en el campeonato nacional de gimnasia rítmica base individual que se celebra en Zaragoza en todas las modalidades ella es la de juvenil son 15 chicas las que se clasificaron de Andalucía las 15 mejores y ahí estaba Gloria la cual pues va a estar participando en ese campeonato desde aquí deseamos muchísima suerte que haga un buen campeonato son más de 200 chicas las que participan en su categoría juvenil en la modalidad de aros ahí va a participar Gloria pues muchísima suerte y le hablamos del Arcos Club de Fútbol un Arcos que va a intentar romper esa mala racha que llevamos 7 partidos sin conocer la victoria 4 derrotas 3 empates 21 puntos posibles hemos conseguido tan solo 3 esto es poco badaje y tenemos que romper esa mala racha ¿cómo la tenemos que romper? pues la tenemos que romper ya en este partido del próximo domingo a las 12 de mediodía frente al Club Deportivo Alcalá uno de los equipos que está en la parte baja de la tabla es el puesto número 18 el tercero por abajo y tenemos que ir a por toda no se va a poder contar ni con Hidalgo ni con Vuelta motivo de sanción federativa pero sí estará disponible el resto de equipo a veces rompemos ya esa mala racha volvemos a lo que fuimos en la primera parte del campeonato y a complicarle la vida a cualquier equipo que se enfrente al equipo de nuestra localidad anoche el técnico arcencia Frank Garrido una vez terminaba el entrenamiento atendía pues a nuestra compañera Isabel Mari Sánchez Casanueva y hablaba así de cómo se presenta este partido Arcos Club de Fútbol Club Deportivo Alcalá bueno pues como siempre un partido complicado a la jornada que estamos ya todo el mundo nos estamos jugando cositas ellos están locos por puntuar para salir de ahí abajo y nosotros estamos locos por puntuar para romper la racha negativa que llevamos en cuanto a puntos partido complicado lo que esperamos ellos tienen bastante buenos jugadores sobre todo en ataque y nosotros bueno pues intentaremos contrarrestarlo intentaremos marcar primero que siempre que marcamos primero pues el partido se nos pone un poco más fácil para nosotros y bueno intentaremos que no nos hagan gol que es una asignatura pendiente también los últimos partidos pues también nos están haciendo goles y tenemos que evitar eso para intentar ganar los partidos pero bueno el equipo está bien está entrenando bien está ilusionado porque todavía nos quedan nueve jornadas donde todavía tenemos posibilidades reales de estar ahí arriba y lo intentaremos hasta el final ¿has notado algún tipo de bajada de rendimiento con estas vacaciones de semana solta? no, no al revés la gente ha venido muy motivada con muchas ganas queremos salir rápido de esta racha negativa y la gente está motivada me va a costar hacer un once me va a costar porque la gente entrena bastante bien estoy muy contento con ello ya lo digo desde siempre en toda la rueda de prensa y bueno pues intentamos sacar un once muy competitivo para afrontar bien el partido ¿vas a cambiar de alguna forma el juego del equipo para intentar marcar ese gol que dé el impulso para que el resto del partido se desarrolle a nuestro favor y no en contra? bueno hemos entrenado varias cosas en ataque ojalá puedan salir consigamos hacer pronto gol para estar un poco más tranquilos de cara durante el partido y bueno y después de que hagamos gol pues intentaremos que no nos hagan ellos porque los últimos partidos nos hemos adelantado en el marcador pero tanto con Industrial como con Coria al final hemos acabado empatando el partido entonces tenemos esa asignatura pendiente en defensa también que no nos hagan gol para poder cerrar los partidos supongo que también has estado reforzando los entrenamientos eso la defensa y la portería sí como toda la semana intentamos corregir los errores que cometemos en los partidos y bueno ojalá pues podamos corregir esos últimos errores que hemos cometido y el equipo esté defensivamente otra vez a buen nivel haciendo una balanza con respecto al equipo rival ¿dónde crees que están sus puntos fuertes y los puntos fuertes nuestros? bueno pues sus puntos fuertes por no atacar siempre a los débiles sus puntos fuertes son en el ataque tiene jugadores con mucho gol como Pedro Jiménez y bueno también tiene su media punta pato que también es un magnífico jugador allí no hizo gol a nosotros no hizo el primer gol allí en Alcalá y bueno intentaremos contrarrestarlo defensivamente que no intenten hacer su juego y nosotros en el ataque intentaremos ser muy vertical como siempre por banda sobre todo por fuera y bueno ojalá pues en un centro de eso en un ataque por banda puedan llegar los goles ¿bajas o sancionados? bueno tenemos a Antonio Hidalgo sancionado con cinco tarjetas bueno más bien con la expulsión y Huerta con cinco tarjetas amarillas se va a perder el partido también volvemos aquí en casa ¿qué le pides a la afición? como siempre te digo pues nada que sigan como están hasta ahora la verdad que estamos bastante contentos con la afición sobre todo con la gran animación son siete partidos pero siguen ahí animándonos hasta el final se quedan hasta que el pita el árbitro del final nos acompañen los buenos y las malas y ojalá podamos darle ya una vuelta y podamos celebrar con la afición este domingo bueno a ver si este domingo frente al club deportivo Alcalá pues este es nuestro avance de la información deportiva adelante compañero con otras noticias Servicios informativos Conocemos la previsión meteorológica desde la agencia estatal de meteorología Buenas tardes seguimos con cielos cubiertos en la provincia de Cádiz con precipitaciones generalizadas y persistentes más intensas en la sierra de Grazalema donde se pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas con temperaturas máximas en descenso en el interior sin cambios en el litoral valores de 19 grados en Cádiz y 18 en Algeciras en Arcos de la Frontera 18 también en Rota 17 en Jerez de la Frontera el viento soplando del suroeste con mayor fuerza en el litoral y de cara a mañana cielos cubiertos otra vez chubascos tormentosos acompañados de granizo pequeño unas lluvias que eso se irán remitiendo a partir de la tarde salvo en la sierra de Grazalema donde serán localmente persistentes y temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero aumento es una información de la agencia estatal de meteorología Radio Arcos emisora municipal 107.8 Estamos a viernes 22 de abril vamos a finalizar como cada día recordando la farmacia de guardia para hoy estará de guardia en Arcos pues licenciada María José Rodríguez Silva situada en la calle Molino número 57 con este dato finalizamos recuerde que ahora llega la información con los compañeros de Radio Nacional de España saludos Radio haré su de la傍-è-la de la傍-la que se va a dar para la傍-la de la傍-la nosotra nosotra que se va a dar